Unión Paisandú y Arachanas jugaron la final de la Copa ONU Mujeres, que se disputó en el Estadio Parque Artigas de la ciudad de Paisandú. El título se lo quedó el equipo local ganando en los penales, luego de empatar en el tiempo reglamentario. La verdad que fue un campeonato muy duro, no tocó una serie que era totalmente complicada, con el campeón del año pasado que fue Artigas, con San Miguel que siempre está peleando los campeonatos. Sí, la gente que nos apoya, compañeras que no pueden jugar, que están siempre muy contentas. El torneo fue declarado de interés ministerial por el Ministerio de Turismo y Deporte. Este empuje que viene dando Ofi desde la propia organización para que siga el crecimiento del fútbol femenino en el Uruguay, ahora está hablando con otro colega tuyo, estamos ya en 54 clubes y parecía esto que era casi imposible, hace un año atrás, cuando yo asumí, estábamos en 27 clubes. Por otra parte, la Organización del Fútbol del Interior y ONU Mujeres decidieron trabajar en conjunto en Uruguay para la implementación de talleres y actividades de sensibilización que fomenten la educación en valores y la toma de conciencia del rol significativo de la mujer en la sociedad, haciéndolo a través de la práctica del juego, según lo explica la página oficial de la ONU. En el marco de este acuerdo, se realizó el taller Por el Juego y por tus derechos, con información y sensibilización en temas como el deporte y el género, la salud sexual y reproductiva y la violencia, con la participación del Congreso de Intendentes, el INJU, el Ministerio de Salud Pública e INMUJERES. Nos pareció que era muy importante poder hacer avanzar por los derechos de las mujeres, derribar obstáculos, derribar prejuicios, que las mujeres pueden jugar al fútbol de la misma manera que los hombres, y además aprovechamos esa instancia para realizar talleres, donde aprovechamos a trabajar algunas temáticas de interés para las jugadoras, que fue como un plus, un valor agregado, que le quisimos desde Naciones Unidas aportar a este campeonato de fútbol femenino.